Hola, hoy os traigo otra manualidad con Gomaeva. Hoy os voy a enseñar a hacer una fofucha embarazada. Si queréis saber cómo se hace, seguid mirando. Aquí tenéis este fofucho bebé con su carrito personalizado, con su nombre, que como veis quedó super chulo, muy mono, que podéis encontrar el tutorial en mi canal. El búho y de este yorzai. Y aquí tenéis también más tutoriales de llaveritos, de las zapatillas con berse, de pendientes, también de las zapatillas con berse, de guitarras, de mascotas, todos estos y mucho más los podéis encontrar en mi canal. El canal es por la voz que tengo, pero es que tengo un catarro que no puedo con él, pero bueno, aquí sigo con vosotros compartiendo vídeos. Pues vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son bolitas de estas de corcho. Vosotros lo podéis hacer del tamaño que queráis. Yo lo voy a hacer de este tamaño, ¿vale? Que es una bola del 70. Vosotros la podéis hacer más grande, más chico, como queráis. Esto es más bien para daros una idea. Y también vamos a necesitar bolas chicas y goma eva del color que queráis, hacer la muñequita. Pues vamos a empezar. También silicona para pegar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer la cabecita. Para hacer la cabecita vamos a necesitar una bola. Esta de 70. Y he cortado un cuadrado de goma eva del color carne. Y ahora con ayuda de una plancha lo vamos a calentar y una vez que esté caliente lo vamos a bajar y le vamos dando la forma. Y se va a quedar completamente hecho de la forma de la pelotita. Y va a quedar así, como veis, que hemos hecho como si fuera la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle silicona y poco a poco lo vamos pegando y dándole la forma. Lo que vamos a hacer es cortarle toda la goma eva que nos sobra. Hacemos un corte así y le vamos redondeando. Pues así nos va a quedar cuando la recortemos. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo, la goma eva esta que se ha quedado un poquito sobresalida a la bola de corcho. Y ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es la cabeza por detrás. Yo en este caso lo voy a hacer rubio, así que voy a coger el color amarillo. Vosotros lo podéis hacer el color que queráis. ¿Vale? Yo esto se lo estoy haciendo para mi cuñada y ella es rubita. Entonces lo que vamos a hacer con la plancha la vamos a poner a calentar para darle la formita. Una vez que esté caliente apretamos y lo pegamos. Justo en la otra mitad. Pegado y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo con unas tijeras, todo lo que nos ha sobrado. Y una vez que ya lo hayamos recortado lo que vamos a hacer es una tira finita del mismo color que el pelo. Y la vamos a poner aquí alrededor y así tapamos y disimulamos un poquito de esto. Todos los cortes. Así. Y ahora lo que yo he hecho ha sido hacer lo que es el flequillo. Como es para mi cuñada, mi cuñada siempre se lo pone en un ladito. Así que como veis le he hecho así el flequillo. En un ladito. Y ahora lo que voy a hacer lo voy a calentar con la plancha y lo voy a pegar aquí arriba. Una vez que esté caliente lo ponemos en la pelota de la carita y así lo moldeamos a la cara. ¿Vale? Y lo pegamos. Lo he pegado y ahora lo que he hecho ha sido hacer el pelo. Para hacer el pelo vamos a hacer tiritas finitas como si fuera una cortina. Le vamos a poner el calor de la plancha e igual. Lo ponemos justo aquí. Y en caliente le damos la forma del pelo para que se quede así para abajo. Vamos aquí la silicona y lo pegamos. Lo que voy a hacer he hecho uno de tres tiras y lo voy a pegar aquí. ¿Vale? Lo podéis poner por debajo o hacia arriba. Como más os guste. O por aquí justo donde termina. Ya se lo he pegado. Mirad. Se lo he escondido por debajo para disimular. Y ahora aquí si queréis también le podéis poner una cinta del pelo. Yo de momento lo voy a dejar así y ahora voy a hacer lo que es la barriguita. Lo que vamos a hacer es coger y cortar la bola. Vamos a cortar por la mitad y la vamos a pegar así. Echamos un poquito de silicona y pegamos. Una vez que lo hayamos pegado lo que vamos a hacer es cortar un cuadrado así grande para que no nos falte de goma eva de color carne. Lo vamos a calentar con ayuda de una plancha y una vez que lo tengamos caliente lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar así para abajo dándole forma. Así la formita. Y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a pegar. Y lo que nos sobra por detrás lo vamos a pegar así en un lado y lo del otro lado para del otro lado. Y vamos a cortar un poquito esto. Esto es la barriguita, ¿vale? Esto de aquí abajo va a ser las piernas. Lo vamos a cortar un poco y esto de aquí arriba vamos a cortar un poco pero dejaremos un trocito así. ¿Vale? Lo voy a pegar y ahora vuelvo. Ya se lo he recortado y lo he pegado y mirad ya se ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer con dos bolitas pequeñas la vamos a cortar y estos van a ser los pechos. Y voy a coger también un trocito de goma eva de color carne, la caliento con la plancha y los ponemos así. ¿Vale? Y le damos la formita y lo pegamos por detrás. Si queréis para que os sea más fácil también lo que podéis hacer es los unir y los hacéis juntos y si no pues por separado. ¿Veis con los pechos? Lo que he hecho al final los he juntado para que así sea más fácil. ¿Vale? Y ahora vamos con el cuerpo que lo que vamos a hacer es echar silicón a la parte de arriba y lo vamos a pegar y una vez que esté pegado le vamos a hacer un corte con la tijera así y otro desde aquí del otro lado. ¿Vale? Para cortar esta bolsita con un pelín es suficiente. Es para dejarlo recto y una vez que lo tengamos cortado, si queréis lo podéis pegar. ¿Vale? Lo pegamos y así lo vamos acercando al cuerpo y dándole formita y poniéndolo lo mejor posible. Mirad, ya se lo he pegado y ahora lo que vamos a hacer aquí he cortado un poquito para igualarlo y dejarlo recto. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar un poco más y lo vamos a pegar justo ahí al ras que se quede todo pegadito. Y una vez que esté pegado le vamos a poner los pechos. Pues ya lo tengo terminado, ya lo he pegado y ahora vamos a hacerle el top. Hacer el top, que yo voy a hacer un top para que se le vea la barriguita y así quede más mono y resalte más. Pues lo que vamos a hacer es cortar una tira finita del color que queráis. Le vamos a dar calor con la plancha y se lo vamos a pegar así. Pues aquí arriba, así y por detrás igual. Que lo hayamos pegado va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar este así, este lado y el otro lado igual. Y lo de atrás también para así, para adelante. Los brazos, para hacer los brazos es súper fácil. Lo que vamos a hacer es hacer un brazo y cuando tengamos hecho uno lo calcamos y hacemos el otro. Y luego vamos a cortar un trocito así finito, le damos la vuelta y se lo pegamos como si fuera la manga. Una vez que las tengamos lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar una aquí en un lado y otra en el otro. Bueno, pues ya lo he pegado, también lo que he hecho ha sido pegarlo en la mano, en la barriguita. ¿Vale? Vosotros se la podéis pegar o si queréis se la podéis dejar suelta, como queráis. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle todo esto por aquí abajo. Y esto lo recortamos un poquito. Para que luego no se nos vea. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle la faldita. Yo en este caso le voy a hacer una faldita. Vamos a cortar una tira, la calentamos con la plancha. Y la falda es muy sencilla, es como el top que hemos hecho. Se la ponemos así por detrás. Y así le hacemos la falda. Pues ya le he hecho la faldita, mirad. Ha quedado súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser las piernas. Vamos a necesitar palitos de estos de los pinchos morunos. Lo vamos a cortar de la medida que queráis de alta de la muñeca. Lo ponemos aquí en el medio, los pegamos y los forramos. ¿Vale? Le damos la vuelta y los forramos por todos lados. Por todos los lados, al palillo. Y así vamos a hacer con las dos. Como se ha quedado así, si queréis para que se vea más bonito, pues podéis coger un trocito, lo pegáis. ¿Vale? Y así lo disimuláis un poquito. Un trocito que sea a la medida, más o menos. Y lo pegáis. Aquí las piernas hechas. Y ahora lo que voy a hacer aquí es pegarle un palillo para que enganche aquí. Y en la otra le dejo la punta, que esto se lo engancharé así a la zapatilla. ¿Vale? Lo voy a pegar y ya también voy a pegar la cabecita. Que la cabecita la vamos a meter por aquí, por este agujerito, para adentro. Lo voy a pegar y ahora os lo enseño. Así. Una vez que las tengamos así, lo que vamos a hacer es recortar dos cuadrados de goma eva blanca. Y vamos a cortar una tira rectangular. Y cuando la tengamos rectangular, lo que vamos a hacer es la vamos a doblar y le vamos a meter aquí un corte, como veis, así, para abajo. Y cuando ya la tengamos así, que esto va a ser para hacer la zapatilla, lo que vamos a hacer con ayuda de un palillo, vamos a hacer unos agujeros. Las doblamos y así quedan los dos agujeritos iguales por los dos lados. Ya tenemos los agujeritos y todo listo, lo que vamos a hacer es empezar a montar la zapatilla. Le vamos a dar calor al cuadradito blanco. Y lo vamos a pegar aquí en la puntera. Y como le damos calor, así le damos la formita mucho mejor. Vamos a hacer en las dos lo mismo. Van a quedar así y ahora lo que vamos a hacer es coger la otra, el otro trocito que teníamos cortado, y la vamos a pegar por abajo y así. Y así vamos a hacer también en las dos. Una vez que ya las tengamos así, vamos a cortar una tira finita que va a ser los cordones. Y con ayuda de un palillo lo vamos a ir pasando. Y así vamos a hacer con las dos. Una vez que ya las tengamos hechas, que le hayamos puesto los cordones, lo que vamos a hacer es cortar en las puntas, porque como veis están un poquito destrozadas, de meter con el palillo para poder empujar. Y vamos a coger otra tira y la vamos a pegar aquí alrededor. Y también la vamos a coger la zapatilla, la ponemos en goma eva y con ayuda de un palillo lo calcamos, y así hacemos la suela de abajo y también se la pegamos. Y ya terminamos nuestras zapatillas. Ya lo he pegado todo, mirad. Lo que pasa es que no se sujeta. Entonces, como no se sujeta, lo que vamos a hacer es una base para apoyarla. Vamos a cortar un trocito de cartón cuadrado y lo vamos a forrar de goma eva. Y también voy a hecha una tira finita alargada para esto pegarlo aquí y así sujetar por arriba la muñeca. Así que voy a forrar las dos cosas y ahora lo enseño. Para forrarlo es súper fácil. Lo que hacemos es recortar el cartón y ahora con ayuda de un palillo lo copiamos, hacemos una para adelante y otra para detrás y luego una tira finita para aquí alrededor. Y así no se ve nada y queda mucho más bonito. Voy a forrar y ahora vuelvo y os lo enseño. Y así ha quedado la fofucha terminada. Mirad. A ver lo que he hecho ha sido dibujarle el ombliguito para que se vea mucho más real. Ya le he terminado lo de abajo, le he puesto eso ahí para que sujete. Y si la queréis hacer más personalizada todavía, pues le podéis poner aquí el nombre, aquí abajo en un ladito. Aquí le podéis poner una tira finita blanca, como si fuera un cinturón, le podéis hacer un bolsito. Ya eso va en gusto de cada una. Pues nada, espero que os haya dado una idea. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao.